¿Dónde hay consenso sobre esta ley? Todos dicen querer que los bienes y recursos que fueron acumulados por la corrupción o actividades ilícitas pasen a propiedad del Estado. Y esta norma lo facilitaría. Porque hay que atacar a los autos de alta gama, porque hay que atacar a las mansiones, a las haciendas, a las jugosas cuentas y bienes de lujo en el exterior, o sea, no solamente a nivel nacional, sino en el exterior. Para ello se abrirá un proceso judicial con fiscales y jueces especializados que permitan identificar si el patrimonio de una persona no puede ser justificado y se ajusta a actos de corrupción, actividades ilícitas, como narcotráfico, o son, por ejemplo, de testaferros. Fuera del ámbito penal, que permita actuar sobre bienes de procedencia ilícita o injustificada y previo a un debido proceso. El proceso judicial no será a las personas, sino a los bienes, y no podrá durar más de un año. El proyecto habla de monetización, es decir, que los bienes se vendan o conviertan en recursos, en dinero, sobre lo cual el texto también define un destino. Para que se los canalice a salud, educación, a protección integral de niñas, niños y adolescentes en condiciones de doble vulnerabilidad. Si bien la ley no puede ser retroactiva, hablan de retrospectividad, es decir, que se podría perseguir en cualquier momento un patrimonio no justificado. Es decir, que obviamente una propiedad privada no puede ser consolidada como tal si su origen es ilícito o injustificado. La intención, dicen, es que el segundo debate se realice hasta diciembre para que la ley entre en vigencia lo antes posible.